Aplaudan solo para uno Y solo aplausos Esto tiene que ser Oye, se ha de acuerdo No van a estar de arriba con los dos Verga, pues esto Está muy cute Ey, ¿cuál es su lista? Me gustó Es muy cute Pero ¿por qué puede la colita? Pero ¿por qué puede la colita? Aplausos para Naruto Naruto loco Naruto loco ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Pinches viejas? Putas, wey Chale, wey Me estaba enamorando Pero la neta, qué puta